Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludamos en este jueves 5 de diciembre entre las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca, y nosotros seguimos con la emisión de Noticiero La Lupa Araucana. Así que seguidamente les damos la bienvenida y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes del departamento hasta el momento. La rápida reacción del Ejército Nacional logró la recuperación de más de 200 cabezas de ganado. Los animales habían sido hurtados en la vereda del caracol del municipio de Arauca. Las organizaciones sociales son las que tienen bloqueadas las vías del departamento de Arauca en apoyo al paro nacional. Se espera que en las horas de la tarde se levanten los bloqueos. En el Senado de la República fue aprobado en su octavo debate la reforma a la ley de regalías. El único senador que se opuso fue Gustavo Petro. Estudiantes y directivos de la Universidad Cooperativa llegaron a un feliz acuerdo. El otro año la UCC espera que la crisis económica se mejore. Congreso de la República condecoró a un profesional araucano por ser pilar fundamental en la reforma del Código Penal colombiano. La condecoración se realizó en Arauca, capital. Julián Forero es el abogado araucano que fue condecorado por el Congreso de la República. Estos reconocimientos ayudan a que se continúen con las investigaciones. Arauca cumplió 239 años de existencia. También se celebró el Día de la Araucanidad. Denuncian que la avenida Ciudad de Arauca se ha convertido un negocio todos los 4 de diciembre. Comenzamos toda la información con una noticia. Las tropas del Ejército Nacional recuperaron 230 cabezas de ganado que habían sido hurtadas en una finca en la vereda del Caracol en el municipio de Arauca. Los animales fueron devueltos a sus propietarios. El Ejército Nacional en el departamento de Arauca recuperó más de 200 cabezas de ganado que habían sido hurtadas en frontera con Venezuela. La rápida reacción de las tropas evitó que fuera trasladado el ganado a territorio venezolano. En el desarrollo de operaciones militares realizadas en el departamento de Arauca por la Fuerza de Tarea Quirón, se dan nuevos resultados que siguen contrarrestando el accionar del electivo de los grupos armados organizados, salvaguardando la economía de la región llanera. En esta eficaz operación militar, desarrollada en la vereda Caracol del municipio de Arauca, unidades del Batallón de Artillería Número 18 General José María Mantilla, adscrito a la 18ª Brigada, desplegaron un amplio dispositivo que permitió ubicar y devolver a su dueño en menos de 12 horas el lote de 230 cabezas de ganado, avaluadas en más de 270 millones de pesos y el cual había sido robadas. Las unidades militares desplegadas en el sector continúan trabajando en pro de la seguridad, combatiendo las diferentes modalidades de delitos que se puedan generar por parte de los grupos armados ilegales y que atentan contra los derechos y la salud de las personas, así como en contra de la economía de la región. A la vez, invita a la población civil a seguir confiando en sus fuerzas militares y denunciando cualquier acto sospechoso que ponga en riesgo a la comunidad en la línea gratuita nacional 147. Y desde el día anterior, las organizaciones sociales bloquearon todas las vías del departamento de Arauca apoyando el paro nacional. Este paro tiene perjudicada la economía de esta región del país y los participantes a las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. El departamento de Arauca se encuentra bloqueada en 11 puntos de los diferentes ejes viales. Las organizaciones sociales son las que realizan estos bloqueos con el fin de apoyar el paro nacional. Desde el día anterior hemos estado en coordinación con las autoridades a través del puesto de mando unificado donde se ha realizado un monitoreo permanente de la situación del departamento de Arauca debido a la convocatoria que hizo las organizaciones sociales para vincularse al paro nacional. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, dio a conocer los sitios donde se encuentra la comunidad bloqueando las vías. Conocimos oficialmente el bloqueo de 10 puntos en el departamento de Arauca en los diferentes municipios. Entre el municipio de Arauca y el municipio de Arauquita tenemos un bloqueo en la vereda La Yuca, en el sector del Chuzo. En el municipio de Arauquita hay tres bloqueos. Uno en la vereda La Osa, dos bloqueos en el sector de Caricare. En el municipio de Tame tenemos bloqueo en el puente sobre el río Tame y tenemos bloqueo en la vereda La Cabulla, lo cual impide el desplazamiento hacia el departamento de Casanare. De igual forma en Saravena tenemos tres bloqueos, uno en Caño Claro, otro en Caño Oscuro y el otro en la planta de bombeos de Banadías. Eso también pues obviamente impide que haya un desplazamiento de los vehículos hacia los santanderes. Adicionalmente pues se ha contemplado el hecho de que haya un bloqueo saliendo del departamento que en el municipio de Cubará, exactamente de la vereda Cedeño. El jefe de la cartera de gobierno departamental confirmó que también se encuentran bloqueadas las vías que se comunican entre los diferentes municipios. Esto pues impide que haya la movilidad entre departamentos, pero lo más lamentable es que también se está presentando bloqueo a la movilidad entre los municipios. Esto pues obviamente ha incidido en la economía del departamento Máxime cuando el municipio de Arauca se encuentra en plena celebración de las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. Según el funcionario departamental, se aspira que hacia las tres de la tarde se levanten las protestas de los diferentes ejes viales. Confiamos en que lo que ha venido sucediendo con este paro sean unas protestas de tipo pacífico, como se ha venido dando, que ya pues hoy no haya bloqueos. De hecho conocemos que han venido permitiendo el paso esporádico de vehículos en algunos puntos y estamos esperando pues que, así como se han llevado a cabo en otros departamentos que ya pues ha estado volviendo a la normalidad, esta situación también se ve en Arauca, teniendo en cuenta que inicialmente habían planteado un cese de actividades de 48 horas. Las organizaciones sociales son las que bloquean las diferentes carreteras en esta región del país. Hay campesinos y hay también indígenas ubicados en los diferentes puntos en cada uno de los municipios. Se aspira que en las horas de la tarde se normalice la transitividad en las vías del departamento de Arauca. En el Senado de la República pasó en su octavo debate la reforma de las regalías a los departamentos y municipios productores con un 25% de ingresos. El único senador que se opuso fue Gustavo Petri. En el Senado de la República fue aprobado en su último debate la reforma a las leyes de la regalía donde se le aumentará el ingreso a los departamentos y los municipios productores. Gracias a Dios, después de ocho debates, cuatro en Cámara y cuatro en Senado, por fin tenemos algo, hemos recuperado algo de lo que hayamos perdido en el gobierno anterior. A nadie le puede quedar la menor duda que el presidente Iván Duque, su promesa de campaña hoy la está cumpliendo. Alguien me decía, Carreño, pero había dicho que hasta el 50%. Sí, hombre, pero es que el tema del acto legislativo pasa por el Congreso. Somos 59 municipios no más productores y mil, casi mil no productores, es decir, pocos congresistas de este lado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, recibimos el respaldo de muchos de ellos y hoy tenemos un 20 y un 5% más para los municipios productores, es decir, un 25 de ese 10 que teníamos. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, argumentó que el próximo año presentará una nueva propuesta para que se sigan aumentando las regalías. Seguimos avanzando, seguimos trabajando. Ustedes saben que yo presenté una proposición que quedó en constancia y el otro año presentaré otra iniciativa para que se aumente del 20 al 50 y del 25 al 50, en el caso de departamentos y municipios, cuando la producción esté usufrutando entre los 400 mil y 600 mil barriles. Esperemos que el otro año podamos dar también ese debate para seguir recuperando eso que habíamos perdido. Yo pienso que es una gran utilidad para nuestros departamentos en donde lo teníamos casi todos perdidos y hoy hemos recuperado algo gracias al gobierno nacional, a una muy buena iniciativa del gobierno con el respaldo de la bancada del Centro Democrático y otras bancadas importantes del país. El líder político manifestó que el único senador que se opuso a esta reforma fue Gustavo Petro. Sí, bastante buen ambiente. El único senador que no tuvo a bien apoyarnos fue el senador Petro. El senador Petro le volteó la mirada a nuestros departamentos. No quiso respaldarlo, consideraba que no era importante para nuestros departamentos productores. Fue el único que no nos apoyó, la verdad, pero encontramos el respaldo de otras bancadas, de otros senadores, de otros congresistas de regiones incluso que no son productoras, pero consideraban que era de gran importancia para nuestros departamentos que tanto le ha dado al país en materia petrolero, que tanto beneficio en materia de utilidades de la explotación le ha dado al país. El único, repito, fue el senador Petro. El resto, los senadores estuvieron de acuerdo en que se nos devolviera parte de aquello que en el pasado nos arrebataron. El octavo debate de esta reforma a las regalías se cumplió en el Senado de la República el pasado martes. Vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Este 10 de diciembre, dando cumplimiento con ese deber sagrado que tiene la administración, que es rendir cuentas, además de la rendición de cuentas que se va a hacer en el curso del 6 de diciembre, el 10 de diciembre a las 8 de la mañana en la SAP. Ahí en la Escuela Superior de Administración Pública se va a hacer rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Es importante que ustedes vayan para que puedan oír y puedan entender si se cumplió o no con la política y sobre todo con el ejercicio de implementar todos los planes que quedaron dentro de lo que ustedes construyeron del Plan de Desarrollo. La Lupa Arauca Arauca se viste de fiesta. Del 2 al 8 de diciembre, disfruta del mejor espectáculo de la cultura llanera. 2 de diciembre, oropiando en el Arauca. 3 de diciembre, serenata Arauca. 4 de diciembre, día de la araucanidad. Del 5 al 7 de diciembre, Festival Araucano de la Frontera y reinado internacional Santa Bárbara de Arauca. 8 de diciembre, llanero auténtico. Artistas invitados. La tamareña Andrea Beza, Carlos Rico, Walter Silva, como homenaje a Juan Parfán, el cantor de todos los tiempos y artista de la región. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y equipo de trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! Plan de negociación con IDEAR Cumples y Ganas ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que los clientes que se encuentran en Mora puedan normalizar el estado de sus créditos. Alternativas del plan Primero, Pago total. Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por Mora. Esta alternativa ofrece beneficios como Descuento del 100% de intereses de Mora y actualización del estado en la Central de Información Financiera. Segundo, Acuerdos de Pago Convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como Plazo de hasta 24 meses Descuento del 100% de intereses de Mora. Aplica para clientes con Mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico. Tercero, Reestructuración Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como Periodo de gracia de hasta 6 meses Descuento del 100% de intereses de Mora. Aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones. Cuarto, Refinanciación Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como Ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota y Participación en el sorteo de premios sorpresa. Mayores informes en nuestro canal presencial Todas las oficinas en los municipios del Departamento de Arauca a través de nuestra línea telefónica 885-3178 extensión 115 o a través de nuestro canal virtual al correo cartera arrobaidear.gov.co o atenciónalcliente arrobaidear.gov.co El plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa La Navidad se enciende en Tame este 7 de diciembre A partir de las 6 de la tarde disfruta el encendido navideño en el Parque General Santander A las 7 de la noche los fuegos pirotécnicos en el Forum de la Cultura 8 de la noche empieza el baile del encendido navideño con la orquesta Revolución Parrandera La presentación exclusiva de Jesse Uribe de Yo me llamo Repítela Y artistas locales en el Parque General Santander Invita Hernán Camacho Capacidad Gestión y Resultado Y con una visita de funcionarios de la Universidad Cooperativa de la Ciudad de Medellín se pudo llegar a un acuerdo con los estudiantes Uno de los grandes problemas es la crisis económica que atraviesa Arauca Con una visita desde la Ciudad de Medellín a la Universidad Cooperativa de Colombia UCC se pudo llegar a un acuerdo con los estudiantes que mantenían el cese de actividades en la Universidad Cooperativa Los estudiantes en su sentido de pertenencia con la Universidad pues estaban muy preocupados ante la no apertura de algunos programas algunos que ya desde momentos atrás han venido siendo cada año cada semestre con menos estudiantes sustracción de estudiantes por la situación socioeconómica que se ha evaluado no solamente en Arauca sino en todo el país y en todo el mundo todas las universidades hoy por hoy se habla de problemática en educación en el país que de un año a otro en el año 2017 hasta 2018 más de 50.000 estudiantes no ingresaron como nuevos a las instituciones de educación superior eso encendió la alerta en todas las universidades universidades tan prestigiosas como los Andes como el Rosario como la misma Universidad Nacional como la Tadeo Lozano donde la doctora Cecilia Vélez hizo un análisis bastante profundo sobre el porqué de esa situación y todas las universidades están buscando estrategias para la sostenibilidad y para ver qué es lo que la gente quiere qué es lo que los jóvenes hoy día están necesitando el rector de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Arauca Hugo Martínez aseguró que la Universidad Cooperativa oxigenará la crisis con algunas técnicas y tecnologías la universidad hizo un planteamiento de traer para oxigenar esta situación técnicos tecnólogos técnicos profesionales o sea información para el trabajo y el desarrollo humano y posgrados sobre posgrados que se ha venido trabajando desde hace ya dos años para acá tres años y ya tenemos este año tuvimos ya comienzos de año visitas del Ministerio de Educación para evaluar esas autorizaciones y que seguramente el año entrante ya estaremos dando inicio a posgrados para el director de la Universidad Cooperativa de Arauca uno de los grandes problemas es el desempleo que se presenta en esta región del país la inquietud pues la no apertura o inscripciones de nuevos estudiantes pues esas decisiones que al final se aclararon que obedecían a esos estudios y que en Arauca como ustedes mismos saben ha sido agravante la situación porque y eso se comentó en esa curva descendente de estudiantes en todo el país pero más que todo en Arauca donde el índice de desempleo pues en el país estaba en el 10.2% y en Arauca en el 24.9% que la decadencia en el ingreso de regalías en el FAEP que el asunto que ya se utilizaron estos fondos que la ganadería con sus problemas de zona de contención fronteriza todo eso generó ese bajón que ha venido desde el 2014 2015 donde el ingreso de estudiantes de la educación superior en Arauca estaba en el 16% hasta llegar hasta llegar a hoy estar en el 8.8% de ingresos de estudiantes egresados de bachilleros a la educación superior algo alarmante entonces eso no obedece a situaciones diferentes que al factor económico socioeconómico no es que no se supiese que la universidad está la universidad ha crecido tiene 1.862 egresados en todas las áreas en derecho en psicología en medicina veterinaria también manifiestó que el 95% que estudian medicina veterinaria en la universidad cooperativa son del campo muchos de ellos por ejemplo en medicina veterinaria el 90% el 95% provenientes del campo y sobre todo del pie de monte donde ejercen sus actividades en sus fincas en las fincas de los vecinos en las ferias agropecuarias o sea la universidad ha llegado a diferentes de los sitios del departamento de Arauca entonces al comienzo pues hubo un poco un énfasis en diferentes situaciones que al final pues vinieron de Medellín vino un representante un vicerector y les explicó a los estudiantes que la intención era ver cómo se modificaba o cómo evolucionaba la situación socioeconómica de Arauca para ver nuevas opciones tanto para pregrados más adelante como las nuevas opciones que se están ofertando que son técnicos tecnólogos técnicos profesionales y posgrados en el inmediato plazo ahora hay que esperar la evolución en el departamento de Arauca en materia financiera para ver si llegan más estudiantes a la universidad cooperativa el congreso de la república condecoró a Julián Forero un joven abogado araucano por participar en la reforma al código penal colombiano el acto se cumplió en la universidad cooperativa de colombia con sede en Arauca capital el congreso de la república condecoró a un profesional araucano egresado de la universidad cooperativa de colombia en Arauca por ser pilar fundamental en el código penal en el código penal colombiano es un honor para mí poder haber sido haberla propuesto y haber sido delegado por la cámara de representantes para venir a hacer la entrega de este gran homenaje a un a un egresado de la universidad cooperativa de colombia a un orgullo para Arauca a una persona que se ha destacado no solamente académicamente sino por su disciplina por su honorabilidad por su honradez por su dedicación al trabajo y a demostrar que en Arauca se pueden hacer grandes cosas que Arauca tiene esas grandes oportunidades como lo es hoy y lo demuestra hoy el profesional araucano abogado especialista Julián Forero para mí es un honor es un orgullo poderlo hacer y hacer este reconocimiento los reconocimientos deben de hacer en vida a las personas y hoy es un ejemplo de ello reconocer a esta joven como le repito egresado de esta prestigiosa universidad cooperativa de colombia que le entrega tanto a la región y al país el representante de la cámara por el departamento de Arauca José Vicente Carreño dijo que la condecoración se hizo en Arauca y no en el congreso porque quería que fuera en la universidad cooperativa varias cosas primero él mismo nos pidió que cuando le sorprendimos que le íbamos a condecolar nos dijo pues hombre que bueno que lo hagan en nuestra mi alma mater la universidad cooperativa en Arauca y segundo pues hacerle un reconocimiento a esta universidad también la universidad cooperativa y a los araucanos y a todos sus egresados a esos más de mil ochocientos egresados en la vida institucional de la universidad cooperativa en Arauca y a esos más de mil más de quinientos abogados egresados de este campus en el departamento de Arauca lo cual no solamente aprovecho la oportunidad para reconocer a este gran profesional a Julián Forero sino también a ese trabajo de su directivo de la parte administrativa de la universidad cooperativa y por supuesto de esa familia de la UCC el líder político aseguró que el condecorado Julián Forero fue asesor en la reforma del código penal colombiano ha sido un baluarte bien importante en la asesoría que nos ha brindado para poder hacer ese trabajo arduo legislativo que ustedes conocen y uno de ellos pues por supuesto fue esa reforma al código en donde se beneficia todo un país y especialmente las personas en estado de discapacidad las personas que de una u otra manera están en estado de indefensión como he dicho allí también en la cámara representante cuando defendimos esa iniciativa esa proposición y Julián ha sido un baluarte en su asesoría y a quien le agradezco muchísimo a quien le pido desde acá de estos micrófonos desde su espacio universitario de la UCC en el espacio de usted de su familia que nos siga apoyando nos siga aportando y que siga trabajando para poder seguir enriqueciendo el tema legislativo y esos aportes que tenemos que hacer desde el legislativo al país El acto se cumplió en la sede de la Universidad Cooperativa de Colombia en Las Corocoras en el municipio de Arauca Y con humildad Julián Forero recibió la condecoración del Congreso de la República por su gran aporte a la reforma del Código Penal colombiano Estos méritos ayudan a que los profesionales sigan investigando Con mucha humildad el profesional araucano Julián Forero recibió la condecoración por parte del Congreso de la República en la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Arauca En principio pues con mucha gratitud no solo pues para con el representante el amigo que como lo he reiterado no es solo mi jefe sino es en verdad mi amigo sino con toda la comunidad de Arauca y adicional a eso con la comunidad de la UCC que es mi casa sin duda alguna este mérito es un mérito no solo mío sino de aquellas personas que me vieron crecer como Universidad Cooperativa de Colombia y que valga la verdad también para respaldar y para que continúe la Universidad Cooperativa de Colombia en el departamento El profesional araucano Julián Forero manifestó que algo fundamental para recibir esta condecoración fue por la modificación del Código Penal Colombiano y otros proyectos A manera de destacar de pronto la ley 1959 por medio de la cual se hace una modificación del Código Penal Colombiano y en igual sentido unos compendios que hemos logrado sacar a nivel latinoamericano como lo es el compendio de Derecho Administrativo una obra de la Universidad Cooperativa sobre el litigio estratégico donde se busca de pronto generar nuevas acciones de la justicia no solo la nacional sino la internacional utilizando lo que es el control de convencional que hoy lo estamos aplicando desde el Congreso de la República Según Forero con estos reconocimientos se busca que los estudiantes de la Universidad Cooperativa continúen con las diferentes investigaciones Se extiende la invitación para que todos los egresados y hoy estudiantes se motiven que llevemos de pronto como esa esencia de la investigación porque sin duda alguna si no generamos investigación no solo acá en esta universidad sino en todos los centros de investigación de la universidad a nivel nacional nunca llegaremos a progresar es necesario progresar es necesario que nosotros continuemos invitando a que continuemos investigando a nivel nacional a nivel internacional y que obviamente nuestra Universidad Cooperativa de Colombia promueva y propenda para que esta investigación se lleve a cabo de una u otra forma en todas las diferentes facultades A la condecoración por el Congreso de la República asistió el director regional de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Arauca Vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Arauca se viste de fiesta del 2 al 8 de diciembre disfruta del mejor espectáculo de la cultura llanera 2 de diciembre Oropiando en el Arauca 3 de diciembre Serenata Arauca 4 de diciembre Día de la Araucanidad del 5 al 7 de diciembre Festival Araucano de la Frontera y Reinado Internacional Santa Bárbara de Arauca 8 de diciembre Llanero Auténtico Artistas invitados La Tamareña Andrea Meza Carlos Rico Walter Silva como homenaje a Juan Parfán el cantor de todos los tiempos y artista de la región En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano liderada por su Junta Directiva Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! Este 10 de diciembre dando cumplimiento con ese deber sagrado que tiene la administración que es rendir cuentas además de la rendición de cuentas que se va a hacer en el curso del 6 de diciembre el 10 de diciembre a las 8 de la mañana en la SAP ahí en la Escuela Superior de Administración Pública se va a hacer rendición de cuentas de infancia y adolescencia es importante que ustedes vayan para que puedan oír y puedan entender si se cumplió o no con la política y sobre todo con el ejercicio de implementar todos los planes que quedaron dentro de lo que ustedes construyeron del plan de desarrollo plan de negociación con IDEAR cumples y ganas ¿qué es? son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que los clientes que se encuentran en Mora puedan normalizar el estado de sus créditos alternativas del plan primero pago total oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por Mora esta alternativa ofrece beneficios como descuento del 100% de intereses de Mora y actualización del estado en la central de información financiera segundo acuerdos de pago convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado la alternativa ofrece beneficios como plazo de hasta 24 meses descuento del 100% de intereses de Mora aplica para clientes con Mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico tercero reestructuración es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago esta alternativa ofrece beneficios como periodo de gracia de hasta 6 meses descuento del 100% de intereses de Mora aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones cuarto refinanciación es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito esta alternativa ofrece beneficios como ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota y participación en el sorteo de premios sorpresa mayores informes en nuestro canal presencial todas las oficinas en los municipios del departamento de Arauca a través de nuestra línea telefónica 885-3178 extensión 115 o a través de nuestro canal virtual al correo cartera arroba idear.gov.co o atención al cliente arroba idear.gov.co el plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019 aplican condiciones y restricciones La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca creemos y podemos La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa la navidad se enciende en Tame este 7 de diciembre a partir de las 6 de la tarde disfruta el encendido navideño en el Parque General Santander a las 7 de la noche los fuegos pirotécnicos en el Forum de la Cultura 8 de la noche empieza el baile del encendido navideño con la orquesta Revolución Parrandera la presentación exclusiva de Jesse Uribe de Yo Me Llamo y artistas locales en el Parque General Santander invita Hernán Camacho capacidad gestión y resultado y con el día de la Araucanidad el municipio de Arauca celebró sus 239 años de existencia aunque en la avenida Ciudad de Arauca no hay nada que mostrar la comunidad asistió a los cumpleaños de este bello municipio El 4 de diciembre se conmemoraron los 239 años del municipio de Arauca donde cada año las familias raizales habitantes de la capital araucana visitantes y turistas llegan hasta la avenida Ciudad de Arauca para disfrutar el día de la Araucanidad desde muy temprano llegan vendedores y comunidad a la avenida Ciudad de Arauca a disfrutar de un día más de la Araucanidad y a esperar el desfile con la Virgen del Carmen y las familias raizales y la gran cabalgata que se realiza todos los años aunque la gente que llega a esta gran avenida en pleno centro de la capital araucana buscando pasar todo el día y allí mismo disfrutar de las comidas y dulces típicos de la región pero a la hora de la verdad muchas personas dicen que un día como la Araucanidad no hay nada que ver de historia de Arauca solo venta de licor comidas los niños que son el futuro de Colombia no tienen nada que ver allí solo cabas llenas de cerveza y gente bailando joropo en las diferentes esquinas lo único que si se puede observar en la avenida Ciudad de Arauca es una gran cabalgata que allí salen hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños montados en un caballo y realizan el recorrido programado la casa de Carmentea que fue remodelada con el fin de utilizarla como un museo hoy en día son ocupadas por unas instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca la administración municipal de Arauca solo lo invirtió en una concha acústica que está ubicada donde inicia la avenida Ciudad de Arauca junto al Caño Córdoba y que el 4 de diciembre fue inaugurada también quejas de algunas personas que salen a rebuscarse la vida con la venta de algunos productos y donde ubicarse en la avenida Ciudad de Arauca tiene un valor entre 80 a 100 mil pesos que son cobrados por una asociación y la pregunta del millón y dónde van a parar los recursos de esos recaudos que pagan los diferentes vendedores al finalizar la tarde y entrando la noche se convierte en el desorden más grande en la avenida Ciudad de Arauca los vendedores saltan a la vía a ubicar sillas y sus cabas para vender la cerveza y la comida y a la hora de la verdad no queda mucho espacio para que los visitantes caminen esta avenida en la capital araucana y damos fin a esta emisión de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos nuevamente a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales mañana viernes muy en punto de las 6 y 30 pm feliz noche para todos que se conecten la la Gracias por ver el video.